Los testimonios de Inés Tello y de Aldo Vázquez, quienes no reconocen un poco la situación y se consideran incluso legalmente miembros de la Junta Nacional de Justicia. En el caso de Inés Tello, y Aldo Vázquez nuevamente cuestionando también la votación que permitió la inhabilitación. Sí, yo lamento que todavía se autoperciban miembros de la Junta Nacional de Justicia. Yo recomendaría que puedan asesorarse muy bien, porque no acatar una disposición del Congreso podrían estar incurriendo en delito de usurpación de funciones y de resistencia a la autoridad. Pese que ellos ya han presentado también una acción de amparo. Pueden presentar las acciones de amparo que quieran, están en todo su derecho, pero mientras un juez no resuelva lo contrario, cosa que yo realmente me muestro bastante escéptico que lo haga, ya que el Tribunal Constitucional ya definió las competencias del Poder Judicial y del Congreso de la República, ellos pueden presentar todas las acciones que quieran, pero mientras eso, digamos, no se revierta, la decisión del Congreso se respeta. Y ellos tendrían que acatar como buenos juristas que son, como a quienes estuvieron en un momento designando a jueces y fiscales que justamente tenían la función de hacer cumplir las leyes en nuestro país. Ningún impedimento para que los accesitarios puedan juramentar. Ningún impedimento, más bien yo exhorto desde aquí al defensor del pueblo, quien se encarga de la juramentación de los nuevos accesitarios, para que de una vez emplace a los accesitarios para que puedan tomar juramento de sus cargos. Yo espero que las leyes, las instituciones se respeten. Más bien, lo que están haciendo estos señores, estos dos que fueron inhabilitados, es ir contra la institucionalidad del país. Y eso lo tenemos que denunciar tajantemente. No pueden ellos surrarse de una decisión del Congreso de la República. Hay interpelaciones que se han dado, ya se han admitido, para que puedan pasar y fechas establecidas. En este caso, debería atenderse con mayor prioridad, de repente, el caso del Ministro del Interior, desde Renovación, de repente se esté evaluando una posible moción de censura respecto a la situación de inseguridad que vive el país. Yo considero que todas las interpelaciones son importantes y, por supuesto, hay un tema que preocupa más que otros. El tema de la seguridad ciudadana, sin duda alguna, es un tema que hoy tiene en vilo el país, ya que no estamos viendo una respuesta clara de parte del gobierno para enfrentar la criminalidad y la delincuencia en nuestras calles. Y por esa razón, considero que la interpelación al Ministro del Interior es sumamente importante. Ustedes han visto el consenso que se ha llegado para poder interpelarlo acerca de... uno pasó más de 90 votos y el otro pasó más de 100 votos. Entonces, yo creo que el escenario está pintado y más bien sería un acto bastante renuente de parte de la Presidenta de Boluarte mantener en el cargo al Ministro del Interior, sabiendo que el Congreso de la República va a llegar a una censura de todas maneras. ¿Va a apoyarla como verdadera? Yo considero que sí. O sea, no se han dado muestras o gestos que las cosas se vayan a revertir. Por ende, solicito a la Presidenta que en lugar de hacer perder tiempo y valioso, más bien pueda ya designar a un nuevo Ministro que tenga la personalidad y el liderazgo para poder llevar a cabo una política eficiente contra la Insiderio de Ciudad. ¿A mí me preocupa que la Comisión de Fiscalización no haya avanzado en su rol ahora más con la renuncia de Wilson Quispe? No, la Comisión de Fiscalización este año ha sido otra definitivamente. No hemos vivido la misma agilidad, la misma, digamos, actuación que ha tenido anteriormente. Hoy parece que la Comisión de Fiscalización no existe en el Congreso de la República. Eso es lamentable. Y ahora mucho más con la renuncia del congresista. Esperemos que eso lo puedan revisar las instancias pertinentes si es que el congresista, al renunciar a su bancada, deja de ser presidente de la Comisión de Fiscalización. ¿La Comisión de Fiscalización debe dar un giro ideológico hacia la derecha? ¿Y, digamos, traerse abajo la reelección y la metameralidad? ¿Esto tiene futuro? No, no tiene ningún futuro. Lo que se argumenta es que el referéndum que se realizó en el año 2018 es, digamos, un mandato sobre piedra y eso no es así. La propia ley de participación ciudadana señala que transcurrió dos años de haberse aprobado una ley por referéndum, esta puede volver a modificarse, puede volver a debatirse. Ya pasaron cerca de cuatro años, así que es perfectamente legal. Congresista, mañana se va a ver en la Comisión de Economía el debate justamente respecto al retiro de las AFPs. ¿Ya hay una posición para retirar cuatro buques? Estamos nosotros evaluando nuestra posición. En principio es favorable, ¿no? Porque es favorable para apoyar el retiro. Consideramos que el dinero es de los peruanos, pero también no somos, digamos, omisos a lo que esto podría también ocasionar desde el otro lado. Pero vamos a ver y evaluar muy bien las implicancias de todo esto, sobre todo pensando en que la población necesita reactivarse económicamente. Ahora, pero el último proyecto señala que solo deberían retirar a aquellos que no están trabajando seis meses. ¿Y hay posiciones también que están...? Son particularidades que podrían evaluarse a efecto de llegar a un punto medio.